¡Oh! ¡Una astilla! Fue bueno conocerte, pero tienes que irte. Ahora. Bien. Afuera, vamos. Vaya, eso duele un poco. Vamos. Vamos. ¡Ay! ¡Esto duele mucho, Percebes! ¡Esto duele! ¡Mamita, esto es doloroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te doy! Está bien. Eres ruda, eres lista, eres encantadora, pero aún no eres rival para mí. ¡Mira! ¡Un águila calva con bigote! Está bien, quédate, pero espero que te guste hacer cangreburgers. Vamos, contesta, por favor. Contesta. ¿Patricio? ¿Sí? ¡Oh! ¡Gracias al cielo que estás ahí! ¡Tengo una astilla en mi bugari! Ya veo. Bueno, hoy estoy bastante ocupado, pero te atenderé. ¡Gracias, Patricio! No hay problema. Ha llamado a la persona indicada, señor Bob Esponja. Ahora, veamos dónde está el problema. ¡Qué interesante! ¿Patricio? ¡Patricio, esto no está ayudando! ¡Oh, viento! ¡Yo sabía que tú eras el doctor! ¡No lo soy! Seguro puedes resolverlo con tus 12 años en la escuela de medicina. ¡Tú no fuiste a la escuela de medicina! ¿Y? ¡Patricio, lo siento! ¡Necesito tu ayuda! ¡Oh, no, no! Parece que tú tienes las cosas bajo control. ¡Por favor, Patricio! ¡No quiero irme temprano a casa! ¡De acuerdo! ¡Pero jugaremos por mis reglas, Bob Esponja! ¡Aquí está tu problema! ¡Pero no te preocupes, amigo! ¡Vamos a hacerlo desaparecer! ¡Gracias! ¡Me salvas la vida! ¡No! Me parece que esto se está inflamando. Esta compresa de basura bajará tu hinchazón. Eso no se ve bien. ¡Oh! Lo siento. Termino mi turno. Llámame en la mañana. Si es que puedes marcar. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Detrás de ti. ¿Se refiere a esto? Ponte la gorra, chico. Muestra algo de orgullo empresarial. ¿Orgullo empresarial? ¡Claro! Bob Esponja. ¿Sí? ¿Siempre has tenido tres piernas? Sí. ¡Qué interesante! ¿Qué hay de la astilla que mencionó Calamartu? ¡Muy bien! ¡Veámosla! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Es solo una astilla! ¿Qué tan malo podría ser? ¡Por Neptuno misericordioso! ¡Está bien! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Problema resuelto! ¡Por un momento creí que iba a tener que pagarte compensación laboral. ¿Compensación laboral? Ya sabes. ¿Cuándo te pagan por estar sentado en casa? ¿Quiere decir que pueden pagarme mientras estoy en casa? Sí. ¿Qué crees que significa compensación? ¡Puedo obtener mi compensación ahora! Lo siento, Calamartu. Tu turno acabó hace dos minutos. ¡No!